Hola, me llamo Yvette Ferry, vivo en Gisbolo, estoy tomando las clases de Zoom, caminando con gusto. Desde que tomo esas clases, mi dolor ha mejorado muchísimo. La ansiedad y la depresión y todo en general de lo que tiene uno en el cuerpo, valió la pena. En los ejercicios hay que hacerlo para toda la vida, porque los mejores siempre van a estar ahí y no hay cura para la artritis. Caminando con gusto es un taller muy interesante. Y eso me ha ayudado bastante. Estoy más alegre y contenta y espero yo poner de mi parte, continuar con las clases. Aún faltan ya dos días para terminar, pero yo por mi voluntad lo voy a continuar por mi salud. Por mi salud, porque sí, yo he visto un cambio que sí me ha ayudado a mejorar mi salud. No tengo la música, pero pueden mover su cuerpo, mueve sus hombros y pueden hacer así, moviendo los pies. ¿Cómo están? ¿Cómo están? O pueden hacer así. Y otro así. En tercero. Y así. Y ya. Un ejercicio que se llama Caminando en Casa. Son de, les voy a enseñar diferentes formas de hacer ejercicio. Un ejercicio. Y el otro es así. Y el otro es... Y el otro es... Y el otro es... Con that's it. Un ejercicio que se llama y hacer una forma de caminar. y parar y moverse caminando. Ok. Con la... Tener el cuerpo derecho y el estómago para adentro. Y caminando. Y eso es todo.